... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que queremos reflejar en este escenario, comillas, altar, es la Cruz Andina. Esta Cruz Andina que tenemos acá va a ser la base para poder sostener el mundo andino. Doy gracias a Dios porque todavía podemos expresar con nuestra voz lo que nosotros sentimos. Cantamos para el Señor, el Señor nos une a través del canto, el que canta reza dos veces. Contento Señor, contento. Padre Óscar es un tipo tan sencillo, un tipo tan simple. Percibo en él un nombre de Dios. Padre eterno Creador Señor. Estableque un pedacito de la costilla de San Juan Lonardi. Que recen mucho por él, que lo acompañen, porque él se deja querer y quiere mucho. Lo sienta en su hermano. Bienvenido, con un gozo en el corazón. Como mamá, que lo quiero mucho, que siempre lo recuerdo. Estable. 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 En agosto Documental Ordenación Episcopal Monseñor Óscar Blanco Martínez Iglesia de Calama